¡Todo el mundo en cuenta! ¡Somos pocos! ¡Encerramos 6! ¡3, 2, 1! ¡Hey, demente! ¿Qué te parece? ¿Que ganamos? Pero votaron recién a los jueces La victoria no la mereces, pero bacán por mí Te voy a apoyar hoy a dos veces Dos veces, pero has visto que en la batalla te cojo Y acá te aplasto, con fuertes un piojo Ya lo que te pitan, estos chicos Porque los niños es que tienen con el balón rojo Estas fianco era cerrado, pero no lo hace por la plata ¿Te crees piojo? Yo soy una garrapata Él va justamente en este cerro Una garrapata me quedo, el piojo de perro en perro Pero es un gay, es tan novata Él es un gay, lo saben porque no ha tenido placa ¿Y saben por qué es un gay? Es tan novata, porque él lo dijo Solo agarra patas ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres, nene? ¿Qué agarra patas? ¿Qué patas tú no tienes? Él no es tu pata, nene, yo vivo con mi pata Y tú, él lo trajito como a tu rey ¿Lo han visto? Claro, tengo patas Doncella Tengo flacas también, he estado con ellas Claro que tengo patas, maldita doncella Porque siguen mis pasos, pero no dejan mis huellas ¡Huellas! ¡Ay, de verdad! Doncellas, doncella Don Juan ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Hablo de auricular y del bolsillo? Yo soy de Trujillo, me trajo un truchillo Hoy es la verdad Dime qué le pasa Si estoy recorriendo todo en esta plaza Vengo de Don Juan Y es la amenaza Y algo que es Don Juan Porque no pasa por tu casa Está bien, en mi casa es tanista Yo soy un artista Pero domino la pista ¿Tú eres San Juan? ¿Te crees comunista? Hoy día le corto la cabeza a San Juan Bautista Pero es verdad A Cristo me parece estupideces El cuchillo Que buenas rimas son esas Son estupideces Porque por mi cuchillo Va a tirar la rima después de 8 veces ¡Mierda!